En este fin de semana Aquí eleva la pelota, alto, profundo, echa para atrás A José Carlos Ureña, se pega a la cerca Pega el brico, imposible, la pelota está Del otro lado Cuadrangular de Herli Rodríguez Y el Águila ya empató Este juego de pelota Contacto sólido Echa para atrás al jardinero La pelota está del otro lado Cuadrangular de Edwin Espinal Otra vez el Rally de 3 para el Águila de Veracruz Y ahora es Conor Panas Quien la levanta por el derecho Ureña Se pega a la cerca, va a ser un espectador más Cuadrangular de Conor Panas Conrones consecutivos 3 en esta entrada Y si bien las cosas como Red de Vista, pues aquí está fallando Allá va Ureña, la pelota se va Se va y se fue Esto sabes que es un récord, eh, está empatando récord En la Liga Mexicana Ahí está José Alonso Gaitán con el cuarto cuadrangular del Águila en esta entrada Back to back to back to back Y ya Rally de 4 El contacto sólido, profundo, callejón central derecho La pelota está del otro lado y tenemos nuevo récord En la Liga Mexicana de Béisbol en la Liga Mexicana de Béisbol El Águila de Veracruz 5 cuadrangulares en un inning Tenemos nueva marca, jornada histórica hoy En el Eduardo Vasconcelos Parece que los serpentineros de Guerreos de Oaxaca en este séptimo capítulo Salieron con la mentalidad de ponerle la pelota ahí al Águila de Veracruz para que se despachara